Ahora Olmos, dice el bato. Vámonos, seminero. No, no, no. No hay luz, no hay luz. No hay luz. Se dice que hay luz. Está apretado el pedo. Está apretado para la luz. Está apretado. Está apretado la cosa. Dijo el jefe. La cosa está fea, por eso la traemos tapada. ¿Dónde está el veneno? ¿Ya brincó el veneno y echó maromá? Bueno, pues si nos chingaron, nos chingaron. La copa apaga. Ahí está el veneno. El veneno dentro del carril. Míralo, el de blanco, el veneno. ¿Y con las brujas o si hay papas? No hay luz, chavos.